Les estamos presentando Dígalo Aquí. Amigas y amigos, jueves de inmigración acá en Dígalo Aquí desde FTV Miami. Tenemos a nuestra invitada el día de hoy, la abogada Grisel Ibarra, abogada experta en asuntos inmigratorios. Antes de abordar las esperadas respuestas que tenemos por parte de las inquietudes de ustedes televidentes, y quisiéramos ventilar un asunto que a través de las redes sociales se ha mencionado mucho, y es este lamento por parte de unos venezolanos que presuntamente fueron expulsados de República Dominicana. ¿Qué pasó allí, doctora? Cuénteme. Puerecito, parece que cayeron en la República Dominicana pidiendo asilo, imagínate. Esa gente está en parida de haitianos, si empiezan a coger venezolanos se hunde el país. Entonces, parece que los entrevistaron, les cobraron la tarifa que tenían que cobrarles para... Así, los 30 dólares. Y después dijeron que se tenían que ir. Mira, me dio una tristeza. ¿Cuál es la recomendación en este caso para las personas que nos están viendo y que estén buscando algún alivio? Mira, número uno, Santo Domingo, Colombia, Venezuela, son países que todo se arregla si tú entras. Ahora, si en el aeropuerto haces el lío y en el aeropuerto buscas el problema, te va a ser muy difícil la cosa. Yo le sugiero que al que quiera tomar esos pasos, que primero visita el país, busque un abogado de inmigración en ese país, a ver si hay maneras de quedarse. ¿Me entiendes? No llegues al aeropuerto diciendo que quieres asilo porque te van a votar. Ahora, tú entras, mira, a lo mejor te puedes quedar, a lo mejor no te puedes quedar, pero la mejor manera es preguntarle a un abogado antes de hacer el disparate, porque pobrecito, los detuvieron. Horrible. Estás con seis maletas y dices que vas a estar por 15 días. Sí, y después salió una versión oficial diciendo que había sido falso, ¿no? Sí, 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 pobrecito. Me da lástima porque la gente está desesperada. En Venezuela están desesperadas. Abogada, coméntenos también sobre el hecho de que sabemos que el TPS para los nicaragüenses fue eliminado. Coméntenos un poco para que nos aclare un poco ese tema. Trump no ha eliminado nada. Trump dijo, lo voy a suspender de aquí a enero del 2019, por lo tanto te doy una extensión de un año y dos días y dos meses. O sea, esos que están diciendo que lo eliminaron, eso no es verdad. No es un camino para llegar ahí, finalmente, eliminarlo. Pero tienes un año y dos meses. En un año y dos meses Pedro nace y corre. O sea, ¿me entiendes? Hay tiempo para poder hacer algo. Mira, él lo que está haciendo es tirándolo en muerto al Congreso. ¿Ustedes creen que esta gente resuelva? Resuelvanse a ustedes. Yo no se lo voy a resolver. ¿Reforma migratoria? Claro. Tienen que hacerlo. ¿Cómo se podría plantear, desde su óptica, cómo se podría plantear una reforma migratoria en Estados Unidos? La reforma migratoria va a venir. No hay manera de deportar entre 11 y 18 millones de personas. O sea, no hay aviones, ¿verdad? Cogería 360 años. Y el gasto, ¿no? No, además, no vale la pena. Lo que pasa es que Trump tiene la política del miedo. Fíjate, sin poner un ladrillo, ya eso la pared es el... Trump se para y habla y todo el mundo coge miedo y nadie viene. Ahora, él lo que está tratando de hacer es que la gente no vengan, que no se queden. Y los que están aquí, que se puedan ir, que se vayan. Mira lo que hizo hoy con los niños. También. Con el camp. O sea, desde esta noche en adelante, ya no hay más que una persona que pueda inscribir a su hijo. ¿Por qué cancelan este programa? Fíjate, el que es residente y el que es ciudadano reclama a su hijo para que su hijo venga. Sí. Las personas que estaban funcionando bajo el camp son las personas que tenían el TPS, un estatus, un asilo pendiente, una cosa así. Te están quitando el TPS, ¿cómo te vamos a dejar entrar a tu hijo? Eso, por lógica, él está eliminando una cosa por la otra, ta, 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 ta. O sea, él viene cortando y limpiando. O sea, es una consecuencia directa, pues. Claro. El entrevistado anterior nos decía que él teme de que este tipo de medidas inmigratorias, de controles y de eliminación de programas, más bien se estimule nuevamente la actividad de los coyotes y el tráfico humano. ¿Cuánto se dice? No, eso no es verdad. La persona que digo eso, no. Mira, el coyote te cobra por entrar, por tratar de entrarte. ¿Ok? Pero si tú llegas aquí y no te van a dar nada, no vas a tener nada. Mira, ya con el e-verify no hay gente de trabajo, ya no hay licencia de conducir. ¿Entiendes? O sea, ya no es igual, ya no es como antes. Este hombre viene cortando y cortando y cortando. Pronto ya tú verás que no van a haber ayuda para las personas. No va a haber nada. Él tiene la política de que, dime si tu presencia aquí va a beneficiar a los Estados Unidos. Si no va a beneficiar a los Estados Unidos, no vengas, porque no te voy a dejar entrar. America first, America first. Entonces, tú dime, ¿qué beneficio es para los Estados Unidos que entren 130 mil niños? ¿Estaría usted de acuerdo con este sistema de puntos del cual se ha hablado, en donde es un sistema de méritos de acuerdo a tu profesión, a tu perfil y todo esto? ¿Es una de las opciones que se ha hablado? Mira, yo llevo haciendo inmigración 40 años. Durante esos 40 años, igual que la sociedad se ha deteriorado, se ha deteriorado la inmigración. El inmigrante que venía antes, venía a producir, venía a construir. Desgraciadamente, se ha creado una mentalidad en el mundo entero que aquí les deben algo. O sea, que aquí les tenemos que hacer algo por ti. Y lo que hacen es que los que vienen ahora, no todos, no todos, pero un gran porcentaje, vienen a ver lo que pueden sacar del país. El americano es el ser más bondadoso y, de cierta manera, más bobo del mundo. O sea, el americano, este es el único país del mundo que tú levantas la mano derecha y ellos te creen que tú dices la verdad. Así es. ¿En qué país te creen ese? Ellos piensan que si tú dices mentira, papá Dios va a abrir el cielo, te va a caer un hierro en la cabeza. O sea, son ingenuos en ese sentido. Ahora, cuando se cansan de ti, se acabó. Lucharon contra Japón hasta allá. Cuando se casaron de los kamakazes, zumparon la bomba atómica. La bomba atómica que ha mandado el pueblo americano para resolver los problemas que hay aquí se llama Donald Trump. Y el tipo viene... Viene con todo. ¿Usted sabe quién vino con todo? La audiencia. Tienen muchas preguntas, tienen muchas inquietudes. Dale, empieza. ¿Podemos empezar con las preguntas? Vamos a empezar con las preguntas de la audiencia. Isabela, 1, 2, 3, 1, 2, 4, 3, nos dice, si estoy en proceso de asilo, ¿puedo salir del país, no a Venezuela, con un permiso especial? Sí, puedes pedir un permiso a ver si te dejan salir. No necesariamente te lo tengan que dar, pero sí lo puedes pedir. ¿Es un proceso que es difícil de solicitar o no? No, llenas la planilla de 131, la pones ahí, dice que tú estás aplicando para asilo y ellos deciden si puedes ir o no ahora. Pero fíjate lo que hacen los venezolanos y los colombianos que piden asilo. Piden el permiso, ponen que no van a ir a Venezuela, entonces entran a Venezuela a través de Colombia o a través de otro país. No hagas eso. Yo tuve un cliente que trató de hacer eso y tuvo un accidente. ¡Wow! No. En el país de él. O sea, que no hubo más remedio que decir que había ido a su país. Al momento que tú vas a tu país teniendo el asilo pendiente, pierdes el asilo. Claro, es un riesgo muy grande y pues siempre mentir a las autoridades no es la mejor opción. Vamos a continuar pues escuchando parte de los comentarios y las preguntas de nuestra audiencia. En este caso, Elijo Sanar dice, está circulando una cadena por teléfono que dice que ahora los asilos en Estados Unidos duran un plazo de 45 días y en ese tiempo te dan respuesta si puedes quedarte o no en el país. ¿Es verdad o es solo un... Ojalá fueran 45 días. Ay, por favor. Alicen al país de las maravillas, ¿verdad? No, no, no. Eso es mentira. Por favor. Tienen 300.000 aplicaciones pendientes. Tú aplicas para asilo ahora, te mandan el recibo diciéndote en cinco meses aplicas para el permiso de trabajo y te lo dan por dos años porque saben que no te van a entrevistar. Olvídate de eso. Eso es mentira. Quizás estás confundido. Quizás eran 45 meses. No, lo que pasa es que... No, pero tú estás... Exactamente. Posiblemente haya sido eso. 45 meses si puede ser. Touché. Ajá. Siguiente pregunta. Veamos qué nos dice la audiencia. Money Goal Deals. Un poco complicado aquí el nombre. Si estoy tramitando una visa E2 o certificación laboral, pero estoy en Estados Unidos, como turista todavía, ¿el inscribir a los niños en el colegio puede entorpecer el trámite o que me nieguen la visa? Ok, la primera pregunta. Sí. Normalmente el que está tramitando una visa E2 es una persona que es un inversionista o es una persona que es un 3D trader. Normalmente esas personas no piden certificaciones de labor porque vienen a trabajar por sí mismos. Ahora, poner un niño en un colegio no te va a echar a perder nada, pero fíjate, tú tienes que darte cuenta que al momento que tú pones un niño en el colegio y el niño no tiene una visa de estudiante, ya el niño está en violación del estatus con la cual entró. Si tú entraste como turista, tú no estás supuesto ir al colegio aquí sin un F1, sin un AI-20. Así que puede ser que poner al niño en el colegio lo que haga es que le fastidie el estatus al niño. Claro. Ok, como que el progreso pues de sus futuros trámites. Exacto, al niño, porque el niño está entonces actuando fuera de estatus. Claro. Este país no le puede negar la educación a nadie, pero si tú entras como turista, no estás supuesto ir al colegio. Claro. Abogada, tenemos que hacer pausa. Le invito a que se quede en la próxima parte, por favor. ¿Sí? Así es, tenemos muchas preguntas. Mira, con el trabajo que me dejó, llego a quedar aquí y me voy a quedar. Se va a quedar. Muy bien, muchísimas gracias. Ya venimos con más de Dígalo Aquí. ¡Gracias!